Estamos con la doctora Soldi Marco, de la Unión Sanitaria número 12, situada aquí en Barrio Grano, frente a la Plaza Sarmiento. Bueno, doctora, preguntarle cómo es la atención, si los vecinos concurren. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, este servicio acá en esta unidad está a partir del mes de noviembre del año pasado, y a medida que la gente se fue enterando, como es la única unidad sanitaria que tiene oftalmología, empiezan a derivar de otros barrios y aparte de este barrio. La mayoría de la gente que concurre es de este barrio y vienen también de otras unidades sanitarias de todo Junín, en realidad. O sea que hay una buena cantidad de vecinos que se vienen a atender aquí. Claro, sí, sí, vienen. La verdad que ahora ya como con el boca a boca se fue difundiendo que hay oftalmología en esta unidad y la gente viene y ya la verdad que estamos con muchos turnos y mucha ofrencia de gente. Bueno, ¿cuál es la atención más frecuente? ¿Qué es lo que el vecino requiere? Y la mayoría de la gente viene más que nada por anteojos. Depende, acá en este barrio hay mayor cantidad de gente, una población un poco mayor, y vienen muchos por anteojos para la presbicia. Y bueno, también tenemos muchos chiquitos que vienen para control escolar y que necesitan anteojos. Y después se ven de vez en cuando algunas urgencias, conjuntivitis y otras cosas, pero más que nada es por una cuestión de anteojos. Y después también los controles periódicos, ¿no? Claro, sí, también derivan mucho los médicos clínicos para hacer control a los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, que eso también es muy importante. Derivan de muchas salitas y bueno, de esta misma los médicos clínicos. ¿Los días y horarios de atención? En realidad ahora, en este momento, estamos atendiendo de lunes a jueves, lunes, martes y miércoles, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y los jueves de 8 de la mañana a 12. A veces varían los horarios, o sea, por las dudas siempre hay que preguntar allá en salud o acá mismo. ¿La demanda crece en algún momento del año? ¿Decrece? ¿Cómo es? ¿O hay algo que se mantiene? En general crece a principio de año porque vienen muchos niños con controles oftalmológicos que ahora, por suerte, al ingreso escolar todos los niños tienen que tener un control oftalmológico y los mandan de los colegios y también depende. Con las epidemias de la conjuntivitis también que sean más en verano y en esta etapa del año. Pero es bastante parejo, en realidad.